No, 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 no me arrepiento Y por aquí, con las manitos arriba, las manitos arriba, cabeza en alto No me arrepiento de ese amor, que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo temer, como nunca jamás imaginé Voy a arrancarte de mi piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta De locura apasionada, del amor Yo entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Por arrepentirme de ese amor, no me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarte de mi piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverás Cumbia, 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 cumbia Veinte años y no paro de soñar Agua azul Anda conmigo Después de cerrar la puerta La locura apasionada Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarte de mi piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverás ¡Cumbia! ¡Óscalo! ¡Eh, eh! Con las manitas arriba ¡Óscalo! Fuiste mi vida, fuiste mi ilusión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperdé Me dije que es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiaría No me queda ya más tiempo para mentir Ni cajas de tu estúpido cariño Yo me platico, basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi ilusión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije que todo es una mentira Fue mi culpa, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mentir Ni cajas de tu estúpido cariño Yo me platico, digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi ilusión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste ¿Cómo lo baila Víctor González? El Perú ¡Gracias! ¡Maricarmen Marí! ¡Gracias! ¡Gracias!